La Procuradora Areli Gómez González detalló que los trabajos expuestos durante la 35ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se basan experiencias y nuevas propuestas entre las Fiscalías Estatales para posteriormente llevarlas a nivel nacional y lograr una optimización en las acciones de Procuración de Justicia de temas como migrantes, vigencia de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la transición de Procuraduría a Fiscalía dentro del modelo acusatorio, los mecanismos de intercambio de información interinstitucional en materia de tortura y narcomenudeo, cibercriminalidad, certificación policial, capacitación y derechos humanos.